Música Bueno, yo me encargo del Ministerio de los Niños. Tengo alrededor de 8 años en el Ministerio. Los primeros 7 años, como maestra, empecé con los niños de 5 a 6 años. En aquel entonces eran unos grupos más pequeños, eran como tres salones. Éramos, no sé si alrededor de unas 6 maestras. Y ahora soy la encargada del Ministerio y tengo alrededor de un año. Y, gloria a Dios, que se nos han integrado varias maestras y también maestros. Yo creo que somos alrededor de unos 20. Música El principal objetivo es ganar almas para Cristo. Y a la vez estamos instruyendo a los niños con la Palabra de Dios y la herramienta principal es la Biblia. Llevamos una guía de las lecciones que vamos a seguir, pero siempre enfocados en la Palabra de Dios, que es la Biblia. Y en esas reuniones les damos sus clases de acuerdo a las edades. Estoy muy contenta con el grupo de maestros y maestras que estamos sirviendo al Señor, porque nuestro objetivo como maestros, porque yo, a pesar de que soy la encargada, yo siempre les he dicho que yo no soy más que nadie, que aquí todos somos un equipo y así es como se ha manejado desde un principio. Música Ya los niños están sirviendo, hay niños que tenemos sirviendo en las cámaras. Cuando tenemos el campo de verano, tenemos bastantes niños que están sirviendo. Y hay algunos de que todavía pueden estar recibiendo en el campo de verano y no quieren. Ellos lo que quieren es servir. Y ese es el objetivo, que quieran servir, que no se quede nada más con lo que han aprendido dentro del ministerio, ¿verdad? En las clasesitas, sino que es ir a servir. Música Bueno, a los maestros y maestras, yo les quiero decir que muchas gracias por lo que están haciendo, porque yo me siento cobijada por todas ellas. Primeramente por Dios, porque no fue fácil tomar este liderazgo. Tenía el temor de fallarle a Dios, pero yo también quiero decirle a ellas que cuando ellas sientan el llamado de algo, no duden en decir que sí, porque el Señor nos capacita. Muchas veces nosotros, el peor obstáculo somos nosotros mismos, que tenemos esos temores y no queremos aceptar. Yo tuve el llamado dos veces de aceptar el ministerio. La primera vez no quise, tuve miedo. El segundo llamado, yo sentía y oía la voz del Señor que me decía, yo voy a encontrar a alguien más que lo quiera hacer. Si tú no lo quieres aceptar, yo voy a encontrar a alguien que lo quiera hacer. Y pues yo postrada ante Dios le dije, bueno Señor, yo lo voy a tomar, pero pues tú me vas a capacitar, tú me vas a acomodar mis tiempos. Yo te quiero servir. Y mi testimonio es de que el Señor es fiel y que el Señor ha acomodado los tiempos. Ha mandado esas manos, esas maestras maravillosas, esa creatividad que tiene cada uno de ellos y de los maestros, porque todos aportan, sobre todo con ese amor y que todos lo hacen por amor a Dios. Eso es lo maravilloso de este grupo, de este ministerio. Y gracias a todos ellos, porque estamos rodeados de un grupo maravilloso y que nuestro objetivo es que esos niños lleven el Evangelio y lo expandan todavía más. Y les quiero dar las gracias a todos. Y primeramente también a Carla, a nuestra pastora, porque también sin ella de la mano, ella es un apoyo muy grande para mí también y para cada uno de los maestros. Y también quiero dar las gracias a los niños, porque también es muy importante su asistencia y sobre todo esas ganas de aprender, esas preguntas que te hacen. Es muy importante también la atención de cada uno de esos niños. ¿Verdad? Yo sirvo en la alabanza. Tengo también como unos seis años sirviendo. Y no sé, es una... algo que... que el experimentarlo, estar ahí en la alabanza, guiando al pueblo de Jesús, es un privilegio y algo serio. Y pues estoy agradecido con Dios que le puedo servir en ese aspecto. y lo que me necesitan, pues toco en la alabanza, en lo que me necesitan. O a veces también, diferentes instrumentos que me prestan a la escuela. ¿Cuál es uno de ellos? El Bombardino. El Bombardino. El Bombardino. El Bombardino. El Bombardino. y pues empecé en la iglesia ayudando tocando guitarra empecé tocando guitarra y luego de ahí a veces ayudado con el bajo o donde se necesite ahorita casi solo toco la batería pero a veces si se ocupa guitarra o bajo y donde se necesite esto para hacer pues en oasis estuvimos sirviendo en la alabanza muchos años Toño tocaba la batería cantaba, hacíamos voces yo tocaba el piano y cantábamos y alabamos al señor Me acuerdo que llegamos con los niños bien chiquitos y este muy bonito la verdad el ambiente familiar y con mucha pena porque Diego gritaba muy fuerte entonces creo que fue cuando aprendimos que nosotros éramos de ese grupo de personas que tenían que meterse al cuartito de los niños y aún así se oía hasta afuera pero no una bendición unos recuerdos muy bonitos Yo me acuerdo que cuando llegamos la primera vez en la alabanza este que Iván estaba fascinada con la alabanza y que ella brincaba estaba chiquitita tendría tres años y ella brincaba toda la alabanza y si nosotros nos sentábamos por atrás porque traíamos carriolas y todo ella poquito a poquito se iba haciendo para adelante con tío Pepe y con tía Gode y ahí se ponía y ahí estaba brinqui, brinqui, brinqui brinqui toda la alabanza y luego al final de la reunión se subía al ¿cómo se dice? al estrado y ahí estaba brinqui, brinqui, brinqui en la última alabanza y luego como que se convirtió en una tradición y todos los niños se subían al final y estaban brinqui, brinqui y brinqui toda la alabanza El evento que más me ha impactado el retiro de jóvenes encuentro en serio que cada año crecemos y en serio que veo el cambio en jóvenes que el Señor pone ese fuego en los corazones de los chavos en la alabanza en los mensajes el Señor se mueve a través de todos los que sirven y en serio que es una bendición Mi servicio en la iglesia ahorita es pues estoy en la alabanza yo toco la guitarra eléctrica los domingos y los miércoles todo con la acústica muy bien ahora para terminar ahora si les prometo que ya es para terminar les voy a pedir que salgamos de nuestro lugar y que vayamos a saludar darle un abrazo a alguien de aquí de la iglesia que normalmente no lo hace normalmente siempre vamos con los que estamos ahí cerquita y todo eso y no le hace que se haga borlote no le hace sal de tu lugar y ve a saludar a alguien que es de la familia que normalmente esta familia y que normalmente no lo saluda así es que fuera fuera salte de tu lugar y ve y hazlo ve y saluda a alguien que normalmente no saluda igualmente bendícelo y Dios te bendiga en el nombre en el nombre de Jesús y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga